Nací cubano cuando un criollo Dijo esta tierra la defiendo yo Yo soy cubano gracias a aquel negro Que la mano enemiga rechazó Tengo la sangre del negro de monte Que si sos y marrón si sos mambí Digo pródigo de santos y de orichas Guerreros africanos lo comí No hay miedo En mi corazón no hay miedo No hay miedo Yo no tengo miedo Yo vine a la guerra Yo vine a la guerra El cubano nace batallando, nos van criando batallando, coge tamaño batallando y sobrevive batallando, se viste y calza batallando, se alimenta batallando. El día entero batallando, pero se crece batallando, el palo duro no se dobla, como el cubano no se blande, tiene la calle pa' cepillo, tiene la escuela pa' ser grande, el cubano es fuerte y no se rinde, se cae, se pare y va pa'lante, va hasta el final con lo que piensa, pa' arriba el fuego sin alante. Batalla, nace en la batalla, yo no le temo a la batalla, y batalla es batalla, batalla es batalla, batalla, pues si tú no lo sabes, cubano es batalla, caballo es batalla, caballo es batalla, ajá. Batalla, batalla es batalla, caballo es batalla, por la guardarraya, batalla, batalla es batalla, cubano es batalla, no se pare, tú batalla. Ahora, ahora que la pena ríe y la risa llora, ahora, ahora que esto se pone bueno, demuéstrame ahora, ahora, demuestra cubano, demuestra, demuéstrame ahora, ahora. Levanta tu mano conmigo y dime el coro que dice, que dice que. Hey ahora, y ahora, y ahora Hey ahora, y ahora, y ahora Hey ahora, y ahora En Cuba te pone fuerte Un güblo me lo pones fuerte Hey ahora, y ahora Y ahora, y ahora Demuestras, devuéstame ahora Hey ahora, y ahora Eh ahora, y ahora Hey ahora ¡Suscríbete al canal!